Ano, culo, ojete, haz de oros, no importa como le llames, siempre ha sido objeto de controversia y debate y más porque es una zona prohibida, pero sabemos que hay muchas personas con debilidad o real. La empresa británica fundada por Magnus Irving y Michael Ritzema, desde hace años elabora bombones de chocolate con la forma del ano del cliente a partir claro de un molde, también ofrece hacer réplicas de tu ano en vidrio bronce para llevarlo fíjense como anillo o colgante o un buen detalle irónico que quieras hacer. Son unos bombones muy originales de chocolate belga con leche que sorprenderán a cualquiera y sacarán más de una carcajada, no importa la fecha navidad, reyes, cumpleaños, con estos bombones no hay término medio, serás el gran héroe del regalo más original o el villano por tal osadía, la elección la decides tú, pero ¿a quién le puede gustar? Es un regalo muy divertido e irónico con el que sorprenderás a una amiga, a un amigo o a tu pareja, sin duda no se lo esperarán. Si te gusta probar cosas nuevas ahora tendrás la ocasión de probar un delicioso chocolate con una forma muy íntima. Ya lo sabes, si eres amante de lo peculiar esta es una muy buena opción. Yo soy Edgar Balzo y los invito a si aún no se suscriben a mi canal y que le den click a la campanita para que les notifiquen cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos a la próxima.